Porque el cine también es cultura, luces, cámara, sin etiquetas. No sé si ustedes dos prefieren mejor venirse acá para que puedan ver mejor el video porque es muy visual. Son las vacaciones familiares del resto de su vida. Ahí estamos. Yo nunca he dicho que haya que ver algo, no haya que verlo. Simplemente está esta película ahorita en cartelera. Es una oferta que tenemos, es un trabajo que se hizo con mucho amor, con mucha inteligencia sobre todo. Un guión bien escrito y creo que hay una buena dirección detrás. Y pues nada, ahí está ahorita Semana Santa y así como bien dices ya se estrena. Me dijeron que el 9 de septiembre se estrena en la Ciudad de México. Y después, según cómo vaya funcionando y demás, se va haciendo como el tour hacia el resto de la república. Se trata de una ópera prima de Alejandra Márquez. ¿Qué es lo que te llamó la atención del personaje, del guión? Y sobre todo, no sé si también sentiste esta necesidad de decir, vale, entro también en una ópera prima. O de por sí, tú has participado en diversas óperas primas. ¿Por qué te gustó participar en esta película? Pues bueno, de entrada, mi carrera, el 80% de mi carrera es pecho de pre-streamas. Y es muy raro los directores que lleguen a una segunda, tercera o cuarta película. Por lo tanto, pues casi siempre vas a hacer pecho de la prima. Ahora, dentro de lo que, digamos, como los valores agregados que tiene este proyecto, es que es un guión que me parece a mí muy inteligente. Yo cuando leí precisamente, pues eso es lo que me enganchó, ¿no? Que era un buen guión, que está muy bien pensado. Y en el caso de mi personaje, pues es como un personaje que yo conozco mucho, ¿no? Gente que es como el perfecto Godín, que se consiguió su güera, ¿no? De eso hay mucho en México y creo que se ha hablado muy poco. Creo que lo más cercano que yo ahorita recuerde, y además fue para mi gusto un fracaso, o sea, fue un intento patético de hablar de eso, fue Pizoc, ¿no? Pero, pues más allá de eso, creo que muy poco se ha hecho bien este personaje. Y yo estoy encantado, platico con Alejandra, me comparte la visión, me comparte lo que quiera hacer con el guión, como para dónde va toda la historia. Y, bueno, no me quedaba de otra más que aceptar, porque aquí siempre es muy bueno como actor que te caigan buenos guiones, que te caigan buenos proyectos. ¿Ya le habló a su esposo? ¿No estará con él? No, no es mi esposo. Si mi mamá te quiere tanto a ti, ¿por qué sigo usando la playera de mi papá? Yo soy buena persona, tranquilo. El mejor ataque es la defensa. Ya sé qué quiero de regalo, subirme a los jetkis. El domingo te subes, hoy no. Yo no sirve tu tarjeta.